Para mi linda y preciosa tía Pilar, que es como mi madre aquí en la tierra, que tenga un feliz día en este día y que Dios la bendiga. En tía te conocemos y sabemos lo que sientes, por eso estamos para que sorprendas a mamá, con un saludo especial en su día. Tía, el supermercado de la gente.